Bastante bien, a partir del jueves y el viernes arranca en Ciel Movimiento y tenemos bastantes adicionales que vienen de Buenos Aires para acá, vacacionar a la costa. Entienden ustedes que aproximadamente el pico se dará entre el viernes a la noche y el sábado a la madrugada. ¿Y ustedes traen gente del Gran Buenos Aires y de Capital? Exactamente, por suerte, viene bastante gente de todos esos lados. ¿Y en general qué está pasando? La venta de pasajes, con pasajes de ida y de vuelta, son de pocos días, son de semana. Y tenés de todo, tenés gente que viene por unos días, como gente que se viene a quedar 15 días o el mes, tenés un abanico de... ¿La venta anticipada o no? ¿La gente saca pasajes días antes de viajar? No, tenés también de todo, hay gente que ya viene con sus boletos desde Buenos Aires y gente que viene y se queda y cuando quiere volver compra igual. Hay muchos cambios, gente que le gusta y se termina quedando más días, de todo. ¿Arrancó bien la temporada? Por suerte arrancó todo bien.